Un agente policial de la División Élite contra el Crimen Organizado recibió un disparo en la cabeza en la noche del sábado 19 de octubre, mientras estaba reunido con un grupo de personas en la Colonia Escalón de San Salvador. Dos miembros de la Policía Nacional Civil fueron detenidos tras los hechos. Unos señores tomando, había tenido problemas. Al rescatar la patrulla se verificó que se trataba de un homicidio. Y la razón oficial es que sí, el producto de la discusión sirve un homicidio. ¿Hay detenidos? Sí, de hecho hay detenidos. Hay cuatro. ¿Son miembros de la corporación también? Sí, uno tenemos miembros también de la... ¿Verdad? Los demás no, ¿verdad? Uno es exagente y otro no, son estudiantes y otro no. Esta muerte se convierte en la baja número 28 en la Corporación Policial en lo transcurrido del 2019. Este es un reporte de laprensagrafica.com